Pasadas las dos y media de la madrugada, varias llamadas al 112 alertaban de un atropello múltiple a las puertas de este restaurante de Torrejón de Ardoz en el que se celebraba una boda. Cuando llegamos aquí nos hemos encontrado con un atropello múltiple con cuatro personas fallecidas. Una mujer de 80 años y tres varones en franja de edad entre 60 y 17 años. Una discusión en el interior de esta sala terminó con una reyerta entre varios miembros de la familia del novio. En el atropello intencionado cuatro personas han muerto y ocho han resultado heridas. Algunas de ellas se encuentran ingresadas en varios hospitales de la Comunidad de Madrid. Cuatro están en estado grave. Este es el coche con el que supuestamente se produjo el atropello. Ha sido localizado por la Guardia Civil en este descampado de Seseña, Toledo, a 40 kilómetros del lugar de los hechos. El conductor de 35 años huyó con sus dos hijos menores de edad y un sobrino. Un vehículo que para y salen cuatro personas corriendo. ¿Se puede interceptar a tres? El cuarto ocupante del vehículo no está detenido todavía pero está identificado. Se han encontrado 5.000 euros en el maletero del coche. Los detenidos están en este cuartel de la Guardia Civil de Seseña.